Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a los servicios informativos de esta casa que por cierto hoy, desde hoy, saludamos ya a nuestra compañera Isabel Saez que se incorpora a esta casa después de llevarnos cada noche esos preciosos reportajes con motivo de este Rocío 2012, bueno, de vuelta y descansada ¿no? Aquí estamos ya para contarles la información, la actualidad de nuestro pueblo de los palacios y Villafranca que se encuentra esta noche inaugurando una nueva edición del Festival Flamenco de la Mixtela. También van a recibir muy buenas noticias la comunidad educativa del Colegio Palenque, el Palenque de nuestra localidad ya que la Consejería de Educación ha adjudicado las obras para la construcción del nuevo comedor escolar para este centro. Estas y otras muchas noticias se las vamos a adelantar a continuación en los siguientes titulares. Hoy comienza el Festival Flamenco de la Mixtela 2012 que se desarrollará hasta el sábado día 9 de junio en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. Educación adjudica obras del Plan Ola en tres colegios de la provincia de Sevilla, entre los que se encuentra el Palenque de los Palacios y Villafranca donde se construirá el comedor escolar. El 23 de junio el Parque Temático de Isla Mágica celebrará el Día de los Palacios y Villafranca con entradas para los palaciegos que contarán con algo más del 30% de descuentos sobre las tarifas individuales. Celebrada la tercera velada de la parroquia del Buen Pastor con objeto de recaudar fondos para la construcción del templo parroquial que ya contempla una primera fase para finales de julio. Y el palaciego Manuel Ayala Guisado fue el vencedor absoluto de la novena carrera nocturna, la Mixtela, en la que participaron 700 atletas. Nos vamos, por tanto, a desarrollar esos titulares. Desde hoy lunes 4 y hasta el sábado 9 de junio, el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acoge el Festival Flamenco de la Mixtela 2012. Esta noche se abre el festival con un desfile y exposición de trajes de flamencas de Consolación Ayala, una exposición fotográfica de Pastora Pavón, la Niña de los Peines, y cierra la jornada la muestra de cante y baile de la Escuela de Flamenco La Unión. Por otra parte, mañana martes 5 de junio se entregará el galardón de la venencia flamenca, que este año ha recaído en la cantadora almeriense Toñi Fernández. El Festival Flamenco de la Mixtela de los Palacios Sibilla Franca remonta a la crisis que impidió su celebración el año pasado y tiene lugar de nuevo desde hoy lunes 4 hasta el sábado 9 de junio en el Teatro Municipal de nuestra localidad, gracias al nuevo acuerdo de colaboración que firmaron el pasado mes de mayo el Ayuntamiento y la tertulia cultural flamenco El Pozo de las Penas, que participa en la organización. El festival abre esta noche con un desfile y exposición de trajes de flamenca de Consolación Ayala, una exposición fotográfica de Pastora Pavón, la niña de los peines, del Centro Andaluz del Flamenco y cierra la jornada la muestra de cante y baile de la Escuela de Flamenco La Unión, impulsada por el Ayuntamiento Palaciego, El Pozo de las Penas y Educatum. Esta escuela de flamenco comenzó su andadura el pasado mes de octubre y en la actualidad cuenta con más de 60 alumnos que asisten a clases de baile, cante, guitarra, piano flamenco y moda flamenca. En la actuación de esta noche, la Escuela de Flamenco contará con la colaboración especial de un artista de la familia de los farrucos, Antonio Fernández El Polito. Por otra parte, mañana martes 5 de junio tendrá lugar otra cita destacada del Festival Palaciego al entregarse la verencia flamenca. El galardón anual que reconoce a los jóvenes valores del baile, el toque y el cante, categoría a la que corresponde esta edición, Lo recibirá la cantadora almeriense Toñi Fernández, de 26 años y natural de Huércal Olvera, que en 2009 obtuvo el primer puesto de cante del concurso andaluz de jóvenes intérpretes que organiza la Federación de Peña Flamenca de Sevilla. Ahora recibirá una escultura original en bronce de Jesús Gavira y recogerá el testigo de estrellas consolidadas como Arcángel, Pedro Ricardo Miño, Rocío Molina, Argentina o el Palaciego Amador Rojas. Toñi Fernández actuará con Eugenio Iglesias al toque y David Illoni en las palmas y el compás. El precio de este espectáculo será de 6 euros y comenzará a las 10 de la noche en el Teatro Municipal. Continuamos ya con otras noticias. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, acometerá obras de ampliación y creación de nuevos espacios educativos en los colegios de educación infantil y primaria Juan XXIII de Marchena, el recreo en Lebrija y el colegio El Palenque de los Palacios y Villafranca, donde se construirá el comedor escolar tan esperado por esta comunidad educativa. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, ha adjudicado tres obras de ampliación y mejora en la provincia de Sevilla, incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía. Concretamente, dichas obras se llevarán a cabo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Juan XXIII de Marchena, en el CEIT, el recreo de Lebrija y en el Centro de Educación Infantil y Primaria El Palenque de los Palacios y Villafranca. El importe global destinado a estas obras es de 587.669 euros y con ellas se generarán alrededor de 35 nuevos puestos de trabajo, además de beneficiar a más de 1.000 niños y niñas. En lo que se refiere al Centro Palaciego, en el CEIT, el Palenque, se construirá un comedor escolar. El nuevo espacio de una sola planta de altura se ubicará entre los edificios de Infantil y Primaria del Centro y contará con comedor, oficio para servicio de catering, cuarto de basuras, cuarto de limpieza, aseo del personal no docente, aseos para el alumnado y porche de conexión. El presupuesto de la obra es de 190.918 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses. Las obras que serán realizadas por la empresa adjudicataria Sólido Obras y Mantenimiento SL beneficiarán a los 202 alumnos y alumnas del centro. Por su parte, en el colegio El Recreo de Lebrija se llevarán a cabo también diversas mejoras, como la impermeabilización de la cubierta y la pavimentación de la zona de recreo de Infantil. De estas obras se beneficiarán los 402 alumnos y alumnas matriculados en el presente curso escolar. Las obras han sido presupuestadas en 43.931 euros y se ejecutarán en un plazo de dos meses y 12 días. La empresa adjudicataria que llevará a cabo las obras es José Antonio Benjumea Lozano. En el CEIJUAN 23 de Marchena se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, como son un comedor con office y aseo, sala polivalente, cuarto de limpieza, cuarto de instalaciones y vestuarios. Además, en el edificio ya existente se adecuará el espacio que ocupaba el antiguo comedor para sala de profesorado y biblioteca. El presupuesto con el que se cuenta en esta intervención es de 352.820 euros y se realizará en un plazo de seis meses y 12 días a través de la empresa adjudicataria Inversiones Ergamo SL. El colegio cuenta con un total de 403 alumnos y alumnas matriculadas. Estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se encuentran incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía-Plangola que el Gobierno andaluz aprobó en septiembre de 2011 para fomentar el empleo entre los parados de la construcción y que prevé generar un total de 1.064 puestos de trabajo en la provincia de Sevilla. La ejecución de estas obras se lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Los Palacios y Villafranca volverán a contar este año con una jornada dedicada en el Parque Temático de Isla Mágica. Será el próximo sábado 23 de junio coincidiendo con el inicio de la temporada de verano de dicho parque y donde nuestra localidad contará además con un stand institucional que servirán de escaparate para mostrar, entre otros, nuestros productos hortofrutículas y en especial presentar la marca de tomate palaciego. Isla Mágica y el Ayuntamiento Palaciego han vuelto a unirse para ofrecer a los vecinos y vecinas de nuestra localidad una jornada especialmente dedicada a los Palacios y Villafranca. Esta cita ha sido sellada con un encuentro mantenido entre el propio alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, y el director general del Parque Temático, Antonio Peláez, donde se ha expuesto con detalles cada uno de los espectáculos, novedades y sorpresas que contará el Día de los Palacios y Villafranca en Isla Mágica, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de junio. Lo importante de esta actividad, que hace cinco años que no se realizaba, es que los precios que obtendrán los palaciegos para acceder al parque cuentan con un importante descuento con respecto a las tarifas individuales. Muy satisfechos porque hemos conseguido que el día 23 de junio, que es la noche que comienza el verano, es un día señalado, en el que además el parque pone en marcha una serie de espectáculos novedosos que van a acompañarnos durante todo el verano, pues sea el Día de los Palacios y Villafranca en el parque, con lo cual yo espero que sean muchos cientos de vecinos y vecinas de nuestro pueblo los que aprovechen ese día, en el que contaremos con una rebaja muy importante de los precios. De esta manera, los adultos de entre 26 y 59 años habrán de abonar 18 euros por la entrada de día completo, cuando lo habitual son 29. Los jóvenes de entre 13 y 25 años ahorrarán 7 euros en su entrada, que será de 16. Para los niños palaciegos de 5 a 12 años y los mayores de 60, la entrada costará 12 euros, con un ahorro de 8. Y los menores de hasta 4 años entrarán gratis al parque. Además, en torno a las 10 de la mañana del 23 de junio saldrán autobuses desde el Boulevard La Nana para todos aquellos que deseen desplazarse hasta Isla Mágica en este medio de transporte y cuyo coste será de 6 euros. Las entradas se podrán adquirir en el Círculo Joven de 9 de la mañana a 8 de la tarde hasta el 22 de junio. Este año, Isla Mágica celebra el 15 aniversario de su nacimiento, algo que coincide con el vigésimo cumpleaños de la celebración de la Expo 92. Con tal motivo, el parque temático ha preparado infinidad de actividades novedosas. Muchas de ellas las disfrutarán por primera vez los palaciegos, ya que se empezarán a desarrollar el mismo 23 de junio, con el inicio de la temporada de verano. Justo en el día 23 arranca muchas cosas nuevas, porque nuestra temporada de verano empieza ese día, con la noche de San Juan, y entonces van a poder disfrutar todos los palaciegos, palaciegas de todas estas novedades. Además, desde el Ayuntamiento Palaciego se quiere aprovechar esta jornada para instalar un stand institucional en el mismo parque, desde donde se pueda promocionar nuestra localidad y nuestros productos hortofrutícolas, entre ellos el tomate palaciego. En ese stand institucional daremos a conocer productos de nuestro pueblo y además pondremos en primicia también el dar a conocer la marca Tomate de los Palacios. Ya hemos hablado con la Asociación de Productores de nuestro pueblo, con las distintas cooperativas, con todos los miembros de la asociación y allí tendremos tomate de los palacios con nuestra marca, nuestro logo. También haremos una degustación para que los visitantes que llegan de otro pueblo pues lo conozcan y allí pondremos al curro, que estará allí también el curro de la Expo, con una cajita de tomate de los palacios, que yo creo que será una fotografía anecdótica y yo creo que muy bonita y sobre todo a nivel de promoción muy interesante para nuestros tomates y nuestros productos hortofrutícolas. Este sábado 23 de junio pues probablemente haya más de 10.000 personas en Isla Mágica de todos lados, de toda por supuesto provincia de Sevilla, pero Andalucía, Extremadura y Portugal que nos viene muchísima gente y donde van a tener entonces esa oportunidad de poner en valor productos o servicios que pueda dar el Ayuntamiento de los Palacios. Entre las actuaciones que se celebrarán durante esta jornada, desde el consistorio se va a propiciar la participación cultural palaciega con la presencia de grupos y artistas de canta y baile de nuestra localidad, que actuarán en los escenarios de Isla Mágica. Este pasado fin de semana se celebró la tercera velada del Buen Pastor, con objeto de recaudar fondos para la construcción del nuevo templo parroquial, que ya contempla una primera fase que se iniciará a finales de julio, principios de agosto. Las obras de esta primera fase se centrarán en dotarlas de salas de catequesis, de oficina y un templo provisional. Se tratan de la primera de las muchas veladas que se celebrarán a lo largo de este verano, en distintos rincones de nuestra localidad. La velada de la parroquia del Buen Pastor, que este año celebra su tercera verbena, comenzó el pasado viernes 1 de junio y concluyó ayer domingo día 3, un fin de semana donde las temperaturas fueron algo frescas durante las noches, pero que no ha impedido que muchos vecinos y vecinas se hayan acercado hasta la barriada de la nana para degustar de las exquisitas tapas. En pareja, en familia, con amigos o con vecinos, todos han querido colaborar con su asistencia para que el nuevo templo parroquial se haya una realidad. De este asunto, el párroco del Buen Pastor, don Antonio Figueroa, nos habló y nos adelantó que el próximo 15 de junio, el arquitecto del proyecto le entregará el proyecto de ejecución de obras y en las siguientes semanas el padre Figueroa se reunirá con las constructoras palaciegas. Por lo tanto, las obras de la primera fase se tienen previstas comenzar a finales de julio o principios de agosto. El tiempo de ejecución de esta primera fase será de un año largo y estará dotada de salones parroquiales, de oficina y un templo provisional, con una altura de 3 metros 60 centímetros. Y no será hasta la segunda fase cuando se acometa la construcción del templo definitivo. La segunda se contempla, pero hay que ver la respuesta de la gente en la primera. Tenemos un dinero que el arzobispao da, que son 400.000 euros, tenemos unos ahorros de 6.000 euros y vamos a pedir un préstamo en el que vamos a estar una serie de años con 200.000 euros. Entonces, en función de la respuesta que tengamos de la parroquia, cómo esté la economía también, que todo va a influir un poquito, pues en función de todo eso veremos si podemos acometer, primero acortando el préstamo que pidamos. Y si lo acortamos, pues ya veremos, Dios dirá. O sea que la verdad es que el arzobispao nos respaldaría también con otro segundo préstamo, pero a condición de que el barrio se volcase ya definitivamente con el tema. En el mes de mayo, el número de personas desempleadas en España bajó en un 0,63%, 30.113 personas. Por contra, en la provincia de Sevilla ha subido en 722 personas respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,32%. Como resultado, la cifra total de parados en la provincia de Sevilla se sitúa en la actualidad en 244.670 personas, según datos de UGT Sevilla. En el último año, 33.981 nuevos parados han engrosado las listas de desempleo, lo que en términos interanuales supone un crecimiento del 16,13%. Por sexos, el aumento del paro se ha producido tanto en hombres como en mujeres, con más incidencias en estas últimas. Aproximadamente, 92.300 familias sevillanas tienen a todos sus miembros en paro. Por sectores, el desempleo ha bajado en agricultura y construcción, mientras que ha subido en servicios, industria y en el colectivo sin empleo anterior. Aproximadamente, el 30% de los parados sevillanos, 72.415 parados, no reciben ningún tipo de prestación por desempleo. Desde UGT Sevilla, quieren manifestar la enorme preocupación e indignación por las alarmantes cifras de paro registrados un mes más en la provincia de Sevilla. Los datos ofrecidos hoy por los servicios públicos de empleo suponen motivos más que suficientes para exigir un cambio radical en las políticas del Gobierno central, según explica la nota enviada a los medios de comunicación. En este sentido, y desde UGT, el 20 de junio se producirá una gran movilización, coincidiendo con el debate final de los presupuestos generales del Estado, junto a otra serie de iniciativas. Por su parte, Naciones Unidas ha convocado un proceso de selección para reclutar jóvenes profesionales altamente cualificados que estén interesados en iniciar una carrera profesional en la organización. Los seleccionados pueden llegar a conseguir un empleo remunerado a partir de los 38.359 euros. La ONU ha abierto una convocatoria dirigida a jóvenes de 79 países, entre ellos España, con el fin de encontrar talentos que puedan empezar a trabajar con categorías P1 y P2, según la evaluación conseguida durante el periodo de examen. Para participar, es necesario haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1980, tener un título universitario de grado y demostrar un excelente nivel de inglés o francés. Las áreas convocadas son arquitectura, asuntos económicos, asuntos políticos, asuntos sociales, producción de radio y tecnologías de la información. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 13 de julio al 12 de septiembre de 2012 y el examen tendrá lugar en Madrid el 5 de diciembre de 2012. Naciones Unidas seleccionará a los 40 españoles más cualificados de cada área para participar en el examen escrito. Los aspirantes deben evidenciar un buen nivel en otros idiomas oficiales de Naciones Unidas, como árabe, chino, español o ruso, disponer de titulación universitaria en el área convocada y tener experiencia laboral en la materia. Quienes pasen el proceso de selección podrán acceder a un contrato con categoría salarial P1 desde 38.359 euros o P2 desde 47.915 euros. Los interesados pueden consultar toda la información y presentar sus solicitudes a través del Departamento de Recursos Humanos de Naciones Unidas y de la página web carers.un.org. Pues ahora hacemos una breve pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos. Tenemos aún más asuntos que abordar. Entre estos asuntos les hablaremos de la novena edición de la carrera nocturna La Mistela. Ya conocemos a sus ganadores. Esto y mucho más a la vuelta. Ya estamos aquí de vuelta de publicidad. Continuamos con más asuntos. Manuel Ayala Guisado, corredor palaciego, fue el vencedor absoluto de la novena edición de la carrera nocturna La Mistela. Cristina Díaz Morales venció en la categoría femenina. Por su parte, Enrique Domínguez y Rosa María Álvarez lograron los trofeos a los primeros en la general local. La carrera nocturna La Mistela se desarrolló sin ninguna incidencia con la participación de unos 700 atletas. La novena edición de la carrera nocturna La Mistela reunió a 700 atletas en la noche del viernes en la que se recorrieron casi 10.000 metros por diversas calles de los Palacios y Villafranca. Los corredores se vieron una vez más arropados por los ciudadanos que le dieron colorido a la prueba. Una vez más, la participación de Atleta Palacio ha sido mayor con respecto a ediciones anteriores. También fue importante el número de corredores de otros municipios que compitieron con los nuestros para llevarse alguno de los numerosos trofeos que se entregaron a los tres primeros clasificados de cada categoría. La prueba, organizada por la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento Palaciego, discurrió sin incidencia gracias también a la colaboración ciudadana y a los voluntarios que se han sumado en esta edición. Aproximadamente media hora después de la salida se conoció al ganador absoluto que en esta ocasión fue un palaciego. Procedente del Club Player Factory, se trata de Manuel Ayala Guisado, de 22 años, que venció por primera vez en la carrera nocturna. Salimos un poco ligeros y un compañero de cama siguió tirando y yo intenté mantener lo que pude. Lo seguí, lo seguí, hasta que yo vi que él no podía más y cambié y no me siguió. Y bien. ¿Cuándo te diste cuenta que iba a ganar? En el hombre, faltando un kilómetro más o menos. Bueno, ¿y a quién le quieres dedicar esta victoria, Manuel? Hombre, a mi entrenador que me ha ayudado mucho, a mis amigos y a mi novia sobre todo. En categoría femenina, la vencedora fue Cristina Díaz Morales. En el apartado local masculino, el primer trofeo fue para Enrique Domínguez Martínez, mientras que la primera local femenina fue Rosa María Álvarez Romero. Tras la llegada de todos los corredores a meta, situada en la calle Juan de la Cueva, junto al complejo deportivo Jesús Nava, que por cierto se encontraba abarrotado de público, se procedió a la entrega de trofeos que corrió a cargo, entre otros, de miembros de la corporación municipal, entre los que se encontraba el alcalde palaciego Juan Manuel Valle y el delegado municipal de deporte José Antonio González, que expresó su satisfacción por el buen desarrollo de la prueba y la ausencia de incidencias. Agradecer, por supuesto, a toda la gente de la localidad el calor humano que han transmitido, que siempre hay algún corredor que me transmite esto, que como en los palacios no se corre en ningún lado, por lo que arropan a la carrera y a los corredores. Y así me lo han transmitido muchos de los atletas a los cuales conozco. El alcalde de los palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, también se mostró satisfecho con el resultado de la carrera y agradecido a los colaboradores y ciudadanos que han formado parte del éxito de la misma. Muy positivo que nuestro pueblo se ha echado a la calle a arropar a los atletas y así nos lo han trasladado muchas personas de fuera que decían que en muy pocas carreras nocturnas se ve la afluencia masiva y el calor humano que le transmite un pueblo a una carrera como esta. Ya lo vivimos todos los años en la media maratón y este año que hemos vuelto a recuperar la nocturna, pues para nosotros una satisfacción que haya salido todo correctamente y yo le agradezco como es lógico el trabajo a todos los personales nuestros de la Federación de Deportes, voluntariado, protección civil y a todos los que han estado implicados de una forma u otra en que esta carrera sea un éxito. Hay que felicitarse como vecinos de los palacios porque tenemos la gran suerte de contar con una cantera de atletas muy importante. Se ve cada día en los parques, se ve muchos fines de semana con la enorme cantidad de corredores de los palacios que van a otros pueblos y que van llevando los colores de nuestro pueblo participando y además hay un nivel muy alto. Podemos sentirnos privilegiados viendo como esa cantera tan importante en cuanto al número también se va puliendo poquito a poco y podemos presumir de tener buenos atletas que algunos de ellos son muy jóvenes y apuntan alto. Y lo que hay que hacer es seguir desde la delegación de deporte y el Ayuntamiento de los palacios respaldándolo desde luego coordinados con el club de atletismo para alcanzar o que supere las metas sin perder de vista que lo más importante de todo es fomentar el deporte base. El novillero palacigo Alejandro Jiménez cortó una oreja en el cuarto toro de la tarde la novillada sin picadores que tuvo lugar el pasado sábado en la localidad gaditana de San José del Valle con motivo de sus fiestas patronales. La próxima cita de Alejandro Jiménez será una novillada de promoción el domingo 24 de junio en la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario. Más información de este festejo taurino podrán obtener en la misma peña taurina de nuestra localidad. Más de un centenar de aficionados arroparon al novillero palaciego Alejandro Jiménez unos en autobús que puso la peña taurina de los palacios y otros en coches particulares. El primero en salir fue el novillero José Miguel Luz de Algeciras le siguió el hoy Hilario de Sanlúcar. En tercer lugar le tocó a Sergio Salas el pijorro también de la localidad gaditana de Sanlúcar. Por su parte el cuarto novillo de la tarde fuerte, grande y altote Cornalón, zurdo y bizco lo recibió muy bien con Verónicas de la tarde el novillero palaciego Alejandro Jiménez que salió vestido de verdecaña y oro y alumno de Tito de San Bernardo en la Escuela de Sevilla. Tras dos pares de banderillas se quedó el novillo muy entero casi que le hacía falta un buen picotazo así que Alejandro bastante hizo con estar decoroso delante del novillo mostrando un buen concepto del toreo. Entró a matar de verdad y cobró una estocada entera y contraria aunque algo tendida que no fue efectiva cortó una oreja. El quinto y último de la tarde fue para el colombiano Juan de Castilla. La próxima cita del novillero palaciego Alejandro Jiménez será una novillada de promoción que se celebrará el 24 de junio en la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario muy próxima al pueblo de Ubrique. Los interesados en asistir a esta cita pueden obtener más información en la propia Peña Taurina de los palacios situada en la avenida Dutrera. Pues allí mismo en la Peña Taurina los palacios podrán obtener toda la información sobre este festejo y la próxima cita para nuestro novillero palaciego Alejandro Jiménez. Bueno pues vamos a ver qué tiempo vamos a tener mañana martes. Para mañana martes tendremos cielos poco nubosos o despejados temperaturas en ligero ascenso las mínimas serán de 20 grados y las máximas de 34 vientos de componente noroeste a sudoeste flojos. Bueno pues hasta aquí la información por hoy recuerden que mañana martes estaremos de nuevo como siempre a las 9 y media ante la noche en Televisión Los Palacios. Ya saben que esta misma edición informativa podrán verla esta noche a partir de las 12 y cuarto y mañana a las 2 y media de la tarde. A continuación toda la información deportiva ampliada del fin de semana en el minuto 90 con nuestro compañero Manuel Parrales. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.